Amigos, les estoy comenzando el vlog con la misma ropa de ayer y el mismo día porque ya les cerré el otro vlog Ay, me oscurezco mucho de esta manera Y pues bueno, voy a estar aquí haciendo mi quehacer Y limpiando esto, más que nada voy a lavar los trastes En lo que chismeamos ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya vieron en el título El chismecito es por qué no asisto o por qué no me invitan A los eventos que hace YouTube y todo esto Bueno, para los que no sepan, tengo un canal de belleza Y en este canal ya casi vamos a llegar a los 700 mil suscriptores Por ese canal es que me invitan a eventos y todo eso Entonces no crean que por este canal de vlogs porque apenas somos 23 mil Y aparte no hablo de belleza ni nada de eso Como en el otro canal hablo de belleza pues Ajá, bueno, por ese canal me invitaban Y fui a varios eventos antes de embarazarme de Liam Sí, fue creo en el 2015 Antes de embarazarme y embarazada también fui a algunos eventos Fui a... ¿Qué fue? El New York... El Fashion Week de New York Esa era donde tomé las fotos en el YouTube Space de Nueva York También fui al Beautycon y a otros eventos un poco más pequeños Pero aquí en Nueva York, uno fue bien padre en una terraza de aquí de Nueva York Creo que tengo video de eso, creo que sí Y en el Beautycon, por cierto, conocí a Mariale Y... y ya Bueno, aquí les voy a contar la razón por qué no me invitan Dijo una chica Me da razón porque a veces aquí en YouTube ustedes afirman, una de ustedes Algunas chicas afirman cosas como ¿Por qué ya no te invitan? Y yo así No sabía que ya no me invitaban ¿Por qué me siguen invitando? Ya te lo dije a la chica ¿Qué le respondí? La pregunta te la hago yo Cuéntame por qué no me invitan Pero no, sí, amigos De hecho apenas me invitaron a otro Que es aquí en Nueva York Que es como un tipo spa Pero sinceramente, amigos Como que... Para tener que ir Voy a tener que pagarle a alguien que cuida a mis niños Y yo soy un poquito desconfiada, amigos Y pues tampoco Podría dejárselos a Sergio, a mi suegra Pero no se me va a hacer justo que él llegando de trabajar Y yo les le dije a mi hijo para irme Y pues como que En mi humilde opinión Y a la experiencia que yo fui Pues no es la gran cosa Sí está bien para conocer nueva gente Y te tomas fotos en los lugares Eso sí está bonito Pero prefiero quedarme aquí en mi casa con mis niños Quitándolos Y sí, como que les digo Ya fui a algunos Vi que no suena así la gran cosa Incluso conocí a esta ¿Cómo se llama? A Betani Mota En el 2015 Me acuerdo Quizás me siga haciendo videos En el 2015 me acuerdo que sí Era como la Yuya Americana Entonces No sé si la conocí a ella A Mariale Y a otros youtubers más Que no me acuerdo Pero les digo Como que Es que yo no estoy como que Muy enfocada en eso de la belleza Y el maquillaje Pero pues sí amigos Esa es la razón Esa es la razón pues Por la que no Como que Para Que yo digo Ir hasta Manhattan Porque ahí es donde Hacen los eventos Y les digo Sí fui la primera vez Como que Yo vine emocionada La primera vez que me invitaron Y después como que Dije Pues no Tampoco es la gran cosa Eso sí te dan comida Bebidas Y todo eso Pero nunca he sido De ese ambiente Tal vez Por eso ha de ser Ay creo que no me veo Ajá pero nunca he sido De ese ambiente Es por eso que a lo mejor No me llama la atención Si yo fuera así Como que andar en la parranda Tomando y todo eso A lo mejor pues sí me gustaran Pero como que Aparte yo soy bien tímida Amigos con nueva gente Como que no No hago amistad Rápido Y pues no Y a pesar de eso Conocí a algunas chicas Conocí en un evento también Bueno Ese evento fue Cuando yo estaba Con una network Que se llama ¿Qué sabes si aún existas? Que se llama Stylehole Ahí conocí A Yaneris No sé si ustedes La conozcan Si ustedes la conocen Coméntenme Esta es una chica dominicana Me cae súper bien Aún Aún tengo contacto Con ella De igual manera Conocí a otras chicas Que también hacen videos Algunas de ellas Creo que ya no hacen videos Incluso Pero esta chica Yaneris sí Y no me acuerdo Que otra También conocí En un evento También conocí En una Como convivencia A Una chica Boliviana Cintia Y aún tengo comunicación Con ella Me cae súper bien No sé Tuvimos una buena conexión Con ella Les digo Con esta Yaneris también Su canal se llama Yaneris Makeup RD Creo También hace vlogs Diarios Creo Y hauls Y todo eso Pero entonces Les digo Como no estoy De ese ambiente Pues tal vez Por eso No me gustarán mucho Aparte Por mis pequeñuelos Como que Digo Irme y yo Que sí No es tan mal De vez en cuando Irse a distraer Pero prefiero Irme a distraer Irme a distraer De shopping De compras Que ir a esos lugares Pues aparte Si he tardado En primera La ida Y la venida Hasta La ciudad Que es Manhattan Y pues En lo que Tiene que estar Uno ahí Y no Tal vez En el futuro Ya que crezcan O quién sabe Si aún siga yo Haciendo esto De YouTube Pero si hay La oportunidad Tal vez Iría Pero igual Así no creo Amigos Les digo No me llamó Mucho Mucho La atención Que digamos Pero bueno Nada más Quería así Chismearles Platicarles Mientras Lago aquí Mis trastes Así para Lavarlos Más a gusto Es que tal vez Se me acaba De apagar Mi teléfono Y siempre Que estoy lavando Trastes Ay no se le quita Siempre que estoy Lavando trastes Veo Veo videos De vlogs O así Ya en lo que Lago trastes Estoy viendo Los vlogs Pero en esta ocasión Estoy platicando Con ustedes Mi cucharita Que ya la uso Más Es la que La que pongo En la estufa Y por cierto Amigos Yo no uso Guantes Al Al lavar Los trastes Quisiera usar Pero no puedo Amigos No puedo Por más que quieran Me siento incómoda Siento que no Lago los trastes Como que Siento que no los Lago bien Hola amigos Buenos días Hoy es miércoles Tengo rato que me levanté Y ya Me comí mi desayuno saludable ¿Qué creen? Hoy le toca la cita A Katherine La van a vacunar Amigos La van a vacunar Va a ser la primera vez Que la vacunan Bueno La primera vez Después de que nació Entonces Quién sabe Cómo vaya a reaccionar Es un poquito Chilloncita Lloroncita Es una niña Y son como que Más sensibles Más cuando lloran Como que Si me parte el alma Entonces ya veré Voy a ir con Liam Esta va a ser la segunda Vez que salgo con ellos No sé si es la segunda O la tercera Vez que salgo con ellos La primera vez Fue cuando se me enfermaron Los dos de fiebre Y tuve que llevarlos Al hospital A los dos Y pues esta vez Me toca cita a ella Yo creo que ya va a ser Más fácil No sé Me voy a llevar Mi portero Mi Yo le digo Cangurero Aunque yo sé Que es como Mochila ergonómica O no sé Cómo llamarle Cómo se le llama En realidad Pero yo siempre digo Cangurero Aunque no es de los Cangureros Regulares Que son Que no tienen buen Soporte para los bebés Pero yo siempre digo Cangurero Pero sí Ya ahorita Ya voy a despertarlos A los dos Para comenzar A arreglarlos Primero Voy a arreglar Tal vez A Liam Ya después A la nena No les grabo Por qué van a tardar En irme Nada más aquí Quería darle Los buenos días Qué tal Cómo están Cómo amanecieron El labial que traigo Se los digo Porque siempre me preguntan Es de la marca Lurela Se llama Sassy Entonces sí Quiero plecharle mi cabello Para ver qué tan largo Va planchado Nunca No me acuerdo Quién me dijo Que me lo planche Cómo le hago Para tener mi cabello Así Que se vea lindo Si me lo plancho Seguido Y yo así de No me lo plancho Tan seguido Amigos Mi cabello es así Súper Súper Láceo Se me hacen Así como unas Ondas aquí De que me lo amarro Pero no No me lo plancho Amigos Así normalmente Mi cabello De hecho Hoy me levanté Ya me lavé los dientes Me maquillé Y todo eso Estoy un buen rato aquí En la sala Con mi teléfono Viendo Instagram Y todo eso Y mis vecinos No sé quién sea Tengo tantos vecinos De aquel lado Ahí se ve la ventana Que hay más este Cuartos de este edificio Y tienen música Entonces yo ando así Como que Bien nice Porque Ando escuchando música De hecho Están cantando Bueno Ya mi vecina Ya se puso Un poco romántica Ya andan cantando Ya estamos casi listos Para irnos Miren aquí Mi osita Va bien lista Para el frío Y le llama Aquí ando De este lado Ve para acá No quiere que lo peine Amigos Está bien greñudo Ahí va todo Greñudo Miren Aquí está la mamá gallina Con su Pollita Amigos Ya llegamos Olvidé La cámara Aquí en la casa Todos modos No les iba a poder grabar Aquí viene Mi pequeña Amigos Lloró Ay pobrecita Ya se imaginan Yo creo que sí Bueno Imposible Que no les duela Pero aquí viene Mirenla En su De este No sé cómo llamarle Yo le digo Cangurero A ver Aquí viene Mi chiquita Le dieron Tres vacunas En la pierna Por inyección Con aguja Y Una en la boca Que es para que no les dé Diarrea Y vomito Durante toda su vida Algo así me medio explicó Entonces si me dieron Que le diera Me dijeron que le diera Tylenol Nomotrin Tylenol Me dieron la receta Pero no quise pasar A ver Espérenme Ajá No quise pasar A la farmacia Porque está haciendo Un poquito de aire Ya le dije a Sergio Que traiga Que es Tylenol Para infant Y le dije que sea infant Porque hay otra Que es para niños más grandes Y no tiene que ser esa Me dijeron que le dé 2.5 La pequeñita Aquí les digo Si no se me olvida Pesa 12 12 libras Con 8 onzas Y mide 22 inches Yo pensé que estaba Un poquito más larga Pero no O sea que en kilos Es 5 kilos 800 gramos Y mide Creo que 53 O 54 Centímetros Entonces si Para las que me preguntaban Y al mes Pesó ella Ay es que se me cansa la mano Al mes Pesó Al mes y días Pesó 4 kilos Con 600 O 400 No recuerdo bien No 600 Era 4.6 Y no recuerdo Cuánto era En 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 libras Y midió 21.5 Creo Tiene dormido papi Y me te amo Ya Liam como vio Las inyecciones Decía que él quería Y ya que vio A Katherine Llorando Se las terminaron De poner Y todo eso Le dice la enfermera ¿También quieres tú? No No dice Pero bien chistosa Amigos Bueno amigos Los dejo por el momento No quiero ni quitarla de aquí Porque se ve tan cómoda Pero quiero darle pecho Porque hace rato Sentí como me bajó la leche Entonces eso pasa Cuando ellos tienen hambre Entonces los dejo Por el momento ya Al menos estoy más tranquila También pregunté Sobre las Las perforaciones De los oídos Su pediatra de ella Me dijo Que dos semanas Después de De estas vacunas Ya se las puedo poner Entonces yo sigo Las indicaciones de ella Aparte me dijeron Que te piden La cartilla de vacunación En donde Les hacen las perforaciones Y pues sí Voy a tener que llevarla Ya le escribieron ahí Las vacunas Que le pusieron hoy Y creo que sí Ahora sí ya van a poder Ay me voy a quitar los zapatos Ahora sí ya van a poder Ahora sí ya van a poder Eh Vacunarla Perdón Hacerle las Perforaciones No sé Aún si se las quiero hacer O no amigos Pero bueno Ya veré Ya veré Ya veré Así que bueno amigos Por el momento los dejo Voy a andar aquí Paseándola O a lo mejor La voy a acostar No sé Ahorita veo Yo creo que lo había enviado A traer hambre Así que los dejo Por el momento Oye este Me puse corrector Pero no me está gustando Mucho Como se ve Como que se me refleja Mucho O brilla mucho Yo no sé por qué Y eso que me puse polvo Así que Voy a ver Para la otra Lo mojado Me lo pongo Pero bueno Ahora sí ya los dejo Siempre digo que los voy a dejar Y nunca lo sé Pero ahora sí ya lo sé Ya me voy a callar Aquí se quedó dormida Miren No se ha despertado Pero la voy a dejar dormir Nada más ahorita le di poquito pecho Pero ahí está mi Gordita esta Cuéntenme cuánto pesan sus bebés Así tengan 5 o 6 meses Nada más aquí Para chismear juntas Voy a hacer pancakes Para Liam Hotcakes Y una de ustedes Me pasó el tip De licuar La avena Antes de licuarla Con todo Entonces eso voy a hacer También le voy a agregar Chía De hecho también quiero comprar Linaza 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 molida O entera Y ya yo la licúo Mi hermana me dijo Que es mejor la chía Licuarla Porque así sacas Todas las propiedades Que traen adentro Como que quiero Echarle nuez Pero no sé Si Es que mi licuadora Ya no licúa muy bien Entonces No quiero que vayan A quedar los cachotes Y Liam Es que amigos Liam es medio Ay no sé cómo decir También le voy a echar Una cucharadita De canela Y plátano Pero sí Esto es todo lo que Les voy a echar Creo que Catherine Ya se despertó Creo que nada más Comienza a hacer vlog Y se despierta Mientras yo quería Que estuviera despierta ¿Qué pasó? Ya se despertó La inyectada Y tiene un moquitito Ay es que se va a fastidiar Este loquito Déjala 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 Pues es que Ay amigos Es que a Liam Le gusta molestarla O sea no molestarla Sino luego me la despierta Y me da coraje Pero pues bueno Es su hermanita Quiere jugar con ella Ay una usita Una usita Ay a mi bebé Pobisita La inyectaron Ay mi muñequita La inyectaron Esta muchachita Dice ¿A dónde me llevaste mamá? Bueno amigos Los dejo Porque le voy a hacer rápido A Liam Eso de almorzar Porque antes de irnos No quiso almorzar Y a ver Hasta cuándo Sergio Por fin lo va a llevar A que le corten el cabello Amigos Ya se ve feito Mijo Pobrecito Pero pues bueno Ay que cosita Tan risueña Ni las vacunas Por cierto Su pediatra me preguntó Si ella ya estaba Comenzando a sonreír Y bueno Aquí están los videos Para que se den cuenta Pero si ella comenzó A sonreír Desde el mes y medio Mucho antes creo Ay 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 ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó mi inyectada? No sé en otros países En donde las inyecten Pero les cuento Aquí las inyectan En las piernas Le pusieron dos aquí Y una aquí Y otra fue tomada Entonces si sufrió Mi pequeñola un poco Pero pues bueno Todo sea por su bien Que mi amor Es que amigos A veces digo No quiero grabarla tanto Para no aburrirlas Pero es que Me cautiva Me enamora Ay Ya Perdón 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 Ok Ni les vaya amigos Bye Miren amigos Ay Aquí fue donde la inyectaron Cada curita Es una inyección No, no, no Tanto Sí Y ella bien contenta Ay Bien contenta Mi muñeca Ya se le pasó El dolor ¿Ya se le pasó El dolor? ¿Sí? Ajá Les decía Estos curitas Ay amigos Son bien difícil De quitar Se pegan Como no tienen idea La piel Creo que son incluso Waterproof Resistentes al agua Y poco a poquito Que se le vayan cayendo Conforme la bañe Porque sí duele Bien feo Me han puesto de estos a mí Y cuando me los arranco Se me arranca con todo Y los vellitos De tan fuerte Que es el pegamento Usted Que tanto dice Mujercita ¿Qué pasó? ¿Qué mi amor? ¿Qué mamita hermosa? Sí Sí ¿Agua? ¿Quiere agua? La voy a cambiar Porque a quitarle esto Más que nada Solo que no quería Lastimarla Pero ya vi que no Ya le quité su pantaloncito No sé qué A lo mejor le pongo La misma de ayer Pero no sé dónde está No, yo creo que le voy a poner Esta No, yo creo que le voy a poner Nada más una pijama Amigos No quiero subirle Y bajarle pantaloncito Para estarle tocando Porque ahorita A lo mejor no le duele mucho Pero ya después Quisiera ponerle Me dijeron que le pusiera Este Compresas frías En caso de que le duela mucho Pero es que también Lo frío Como que la va a hacer llorar Así que bueno Ya veré después Amigos Mientras voy a cambiarla Rápido Para irle a hacer Su desayuno Liam Pero miren No para esta niña No para Todo el tiempo Ahí moviéndose Así quedó la mezcla De mis pancakes Ya no quise licuarle esto Porque vaya a ser Que no lo licue bien Así es como quedaron Los pancakes No se ven muy antojables Pero están bien buenos Amigos La canela Le da un toque Muy rico Más aparte La mielecita Son de Liam Pero ya la estoy quitando Miren aquí está Comiendo Se los como Que no le agrada Que estén muy aguados Pero a ver que tal Dice que a lo mejor Se los come con la mano No se ven muy apetitosos Como los regulares Ya terminamos de comer Estos dos quedaron Y este otro Que se me partió Ya nada más Los guardo en un toque Los meto al refri Y cuando quiera utilizarlo Los vuelvo a calentar Así que ahí les paso el tip La verdad que le gustaron A Liam con miel Ya no saben tan mal El plátano le da El plátano le da Un saborcito dulce Pero no tanto Así que espero que les guste Para desayuno De sus pequeños Amigas Miren Este es mi regalo Del 14 de febrero San Valentín Yo le digo 14 de febrero Pero creo que es San Valentín Sí miren Me regaló 200 dólares Vienen doblados Y unas flores Las flores me vienen Que van a estar bien caras Ahorita amigos Es cuando aprovecha la gente Es buen negocio Eso de las flores Algún día voy a vender flores Un 14 de febrero Sí le dije que muchas gracias No me gustan mucho las flores Prefiero chocolates Y esto es porque Las flores se echan a perder Y bien caras amigos Mejor los chocolates Me los como No pero están bien bonitas Es un gesto muy muy bonito Que les dije que gracias Pero sí hace rato Llegó con sus flores Bueno para mí Y me dio dinero Porque dice que Es muy difícil Que encuentre Algo a mi gusto Y pues dice que Mejor yo me lo compre Lo que yo quiera Ahorita las voy a poner En un jarrón Nada más que estoy Comiendo Esto es lo que le voy a regalar A Sergio Es una playera Ahorita que se las muestro Ya se lo voy a dar Pero es que no tengo amigos No tengo bolsa Hasta rato salí Pero nada más Fui de entrada Por salida Al hospital No fui a pasear En nada de eso Y no quería tampoco Encargar Decirle Ay cóprame una bolsa De regalo Del 14 de febrero Por favor Entonces Ni modo se lo voy a dar En este amigos Hay que ser Únicos y especiales Miren Cárcel Está dormidita Anda muy chilloncita Amigos Con trabajos Me dejó comer Merry Christmas Abrelo pues Vamos Una playera Quítala porque Tiene brillitos La cámara está en adida Tengo una pero de otro color No yo pensé que esa Ya me había espantado No 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 El camo es de este Blanco con negro Me gustó La vi y dije Online la viste Si Ni modo que haya ido A la tienda Con quien dejó Mis hijos Me gusta Te gusta Si Ok Thank you Y aquí para chismear Con ustedes Una de ustedes Me preguntó Que fue lo que le regalé En su cumpleaños Ya no lo mostré Ya no quise mostrarlo Después como que dije Para qué Pero pues Ustedes me preguntaron Y fue esta cosita Yo le iba a comprar Una cartera Gucci Desde cuando Él me dijo Que quería una Y Bueno le di a escoger Que se comprara La cartera Pero él quiso Esta cosa En realidad No sé cómo se llame Se la cuelgan así En el cuello Creo O esto va saliendo Ahí No sé Aquí les voy a compartir Una foto Está bien Padre Me gusta Pero yo hubiera preferido Una cartera Siento que una cartera Para que metas Tus tarjetas Y todo eso Yo hubiera preferido Una cartera Si hubiera sido Él Parece que la cartera Luego él se la compra Que quería esto Porque luego se acaban Dicen que se acaban Y creo que ya no hay Entonces sí Venía en esta cajita Súper bonita Ahí bien metido Con un moñito Bien padre Pero Este hombre Nada más la sacó Así de rápido Porque ya quería verla Y este Y ahí la dejó Pero sí amigos Es esta Les digo No sé ni cómo Se llaman estas cositas Ignoro En todo esto De los accesorios De los hombres Pero sí Esto fue lo que le regalé A alguien en su cumpleaños Y ya ahorita el 14 de febrero Pues este Ya ando en bancarrota Amigos Es por eso que Miren venía con esto Aquí bien amarradito Y toda la cosa Es por eso que ya No le regalé tanto Le regalé una playera Porque sé que le gustan mucho No voy a volver aquí a guardar Ya lo voy a llevar A donde estaba Pero sí amigos Este fue su regalo Quise lucirme un poquito más En su cumpleaños Y es por eso que le dije Cómprate En la cartera Pero pues Él quiso esto Les pasó un chisme Nada más No quería enseñárselos Porque mucha gente Luego dice Ay que eres bien presumida O para que lo muestras Pero una de ustedes me dijo Y pues aquí para chismearles Un rato Para que también vean Que no nada más Él me regala Sino yo también O no vayan a decir Que soy interesada No amigos Para nada Pero pues bueno Nos gusta mucho Obsequiarnos el uno al otro Mi maquillaje ya anda Un poco corrido Ay Es que de que suba Y como que este Este maquillaje Este corrector que me puse Como que es muy grasoso Y me puse poquito corrector Y me lo puse en toda la cara Entonces como que me hace Mi cara muy grasosa Y eso que Que mi cara es un poco seca Aquí ando en la computadora Lo puse aquí No sé ni por qué Lo puse aquí Porque tengo espacio amigos Que siempre tengo Oh por cierto En Instagram Les compartí una foto De mi regalo Están doblados amigos Yo también cuando los vi Dije Ay 400 dólares Ya después vi que eran 200 Pero no Yo igual feliz Miren ya Al ser las sillas Porque Ahorita voy a barrer Y trapear Nada más que Esto es lo que comimos Fue comida árabe Es un poco de carne Con arroz Y ensalada Yo comí bien poquitito arroz Porque no No se me antoja mucho ese arroz Ajá Este estoy haciendo Aquí en la computadora Estoy pasando los videos De mi memoria Para Para la computadora En lo que Barro y trapear Voy a barrer y trapear Ay la pequeñita Andaba a hacer Esto no me dejó ni comer Sergio llegó Comió Y este Compró comida Porque yo fui al hospital Y Estaba de chilloncita Amigos Yo creo que le duelen Sus piernitas Ahorita que termine De barrer y trapear Voy a bañarla Y con el jabón ese Que es relajante Para que Es que me veo Como que muy Oscura aquí Para que Duerma Duerma mejor Entonces duerma Como que más corrido Porque si Está un poquito Como que luego Agarra electricidad Del cabello Y no me gusta Como Como se ve Ajá Este O ese día Que le estaba Platicando Ayer en la noche De hecho Sobre eso De que ¿Por qué no voy A los eventos De casi YouTube Y todo eso Se me apagó la pila Y nos quedamos A medias Pero creo que Si les alcanzé a platicar Todo Si no ahorita Voy a editar el video Y si veo que no En que me quede Les sigo platicando Tengo mis ojos Un poquito rojos Cuando yo no duermo bien Se me notan los ojos Se me hacen Estas dos partes Yo no sé Estas venas Como que se Se alteran un poquito Pero si Ahorita voy a trapear Después voy a bañar a la niña Tengo que lavar mis trastes Tengo poquitos trastes Bueno Es que Cuando uno está regando No tengo trastes Comienzas a limpiar A limpiar Y cuando ves Ya sacaste trastes Y ya se te llenó Ahí Más que nada Los vasos Que luego tengo Un vaso aquí Luego otro vaso allá Luego un vaso en la sala Luego encuentro un vaso Allá en el cuarto Y tú dices No tengo trastes Pero resulta Que si no me gusta esta base Me puso mi cara muy grasosa No me gustó Y eso que mi piel es seca amigos Mi piel es seca Mi piel necesita grasa Pero No sé qué pasó Aquí está el Tylenol De la bebé Por si las Por si le llega a dar fiebre Le voy a dar Si no le da fiebre No le doy Según yo leí No me hagan caso Según yo leí Que Si no le da fiebre A la bebé No le pongas Tylenol Porque según No le hace efecto Porque ustedes saben Creo que lo que les inyectan Es el virus Para que ellos Creen sus propios anticuerpos Entonces Si le pones Tylenol Así sin que le dé fiebre Creo que no es tan efectivo Como si no le pusieras De Liam De Liam Es que no me acuerdo De verdad No soy mamá primeriza Pero no me acuerdo De muchas cosas De cuando Liam Era bebé Y este Hizo que Fue hace tres años Amigos Tengo muy mala memoria Soy como Dory La de Nemo Todo se me olvida Pero si les cuento Estaba bien chilloncita Son sus primeras vacunas Después de las que le pusieron Al nacer Creo que al nacer Le ponen nada más La de la hepatitis B Si creo que nada más Me dijeron que los resultados Del tamiz Creo Que les sacan sangre De su piecito Gracias a Dios Todo salió negativo O sea que Todo muy bien Y me dijo Que en su peso Va muy bien Yo creo que Pesa lo normal No creo que esté Ni pasada de peso Ni muy bajita Me quería pesar yo Para ver cuánto peso Pero en eso si Fíjense que Cambiando de tema No No me importa mucho Mi peso en realidad No tengo ni idea Cuánto pese amigos Siento que peso más De lo que salí Pesando Cuando me dieron de alta Después de que Nació Catherine El peso no me importa Como que No No me importa mucho Sino más que nada Quiero bajar mis lonjitas Y siento que ya están bajando Y yo ando En mi outfit Fodongo amigos Miren Yo no era así Yo antes llegaba Con mi pantalón de mezcla Y ahí una blusa Y así me ponía A limpiar A lavar trastes A barrer A trapear Hacerme Qué hacer Ahora no Ahora me he vuelto Más podonga Lo acepto Lo acepto Llego Y me pongo Mi ropa Para chanclear Dirían muchos Para andar aquí En la casa Ropa para chanclear Para los que no No conocen Ese tipo de modismos Es como Ropa para cómoda Para andar en la casa Para chanclear Decimos Entonces sí Aquí tengo mi outfit Y es que Es tan cómodo Andaba yo con mi pantalón De mezcla Y yo dije Bueno Eso hacía antes Y pues me hace ver Un poquito menos Fodonga Pero Están un poco Incómodas Tal vez También el pantalón Ay amigos Siempre les digo lo mismo Pero ya quiero Comenzar a grabar En mi canal De belleza Les voy a comenzar Haciendo el haul Ya como que Bajo un poquito Estas lonjitas Entonces Los pantalones Para que no salga Mi lonja Ahí amigos Este canal Es más Fashion Más No sé cómo Este canal Si a ustedes Ya me conocieron Tal y como soy Fodonga Bien Monstruo Aquí Cuando En mi cuarentena Y todo eso Que andaba yo Todavía bien Zombie Mombi Le dicen Y este Pero si Este canal Así como que Un poquito más Superficial Diría yo En eso de Mi apariencia Porque Mucha gente Que me ve Es como que Más en ese ámbito De videos de belleza Tips de belleza Y todo eso Pues no quieren ver Aquí a una Mombi Una zombie Aquí Entonces si ya Quiero grabar ahí Les voy a comenzar Con ese haul La verdad que Me encantaron Los pantalones Fashion Nova Y tal vez Con ese dinero Me compre Otros poquitos más Quiero unos pantalones Súper Rotos Yo no sé por qué Tengo ahí unos Pero No me quedan No me cierran Es que amigos También antes Yo estaba súper 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 Delgadita O sea demasiado Entonces si no Como que no No me gusta mucho Estar delgada Me gusta más Estar llenita Pero pues si me gustaría Estar así como que Llenita Completa y pareja Pero sin lonjas Entonces ahí Le vamos echando las ganas Ayer y hoy Que es miércoles No hice ejercicio Voy a hacer jueves Viernes Y sábado Esa es la rutina Que voy a hacer La misma que les he compartido El siguiente lunes Ya voy a cambiar De rutina Mi coach Mi hermana Adorada Adorada Lo escucho muy falso Mi hermana Me dijo Que cambiara Ya de rutina A otra Y pienso hacer A lo mejor Una de piernas Porque si me he dado cuenta Yo estoy siguiendo Ahorita una De hecho Mi hermana También me Sugirió A esta chica Que es Sasha Fitness Búsquenla Les voy a dejar Su canal En un comentario Esa chica Hablas mucho Esa chica Sabe mucho Sobre esto Entonces te informa Muy bien Y te lo explica De una manera Entendible Porque yo he visto Como que canales De otras chicas Como que no entiendes Muchas cosas De las que dicen Y ella sí Me parece que es venezolana O no recuerdo De dónde sea Creo que sí es venezolana Como que se le escucha Su acento Que yo vi un video De ella El tema es como Grasa Quemar grasa No recuerdo bien El tema Que se los escribo Y dice eso Sobre la alimentación Que la alimentación Te ayuda a bajar La grasa corporal Un 70% El ejercicio Podría ser como Un 20% Y el otro 10% No me acuerdo Que era O más o menos Así eran las cifras No recuerdo exactamente Entonces Siento que Y ya lo estoy notando Amigos De verdad Van a decir que exagero Pero en serio Lo estoy notando Es que amigos Comía yo Pura porquería Bueno en mi cuarentena Por lo mismo De que no cocinaba Comprábamos Comida de la calle Sándwich Pizza Comida mexicana Ustedes saben La comida mexicana Es muy rica Pero muy grasosa Y pues Todo eso se vio reflejado Aquí En mis lonjitas Pero yo ahorita Cambiando mi alimentación Comiendo un poco Más saludable Mucho más saludable De lo que solía comer Obviamente Si estoy notando Los cambios En mí O sea Como que está bajando Todo esto Claro Aparte también El amamantar Me está ayudando Demasiado 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 Pero pues sí Ya esté Bueno Ahorita los voy a dejar Porque si quiero ir A barrer y a trapear Yo soy bien chismosa Aquí me gusta estar Platicando con ustedes Pero los deberes Me llaman amigos Yo siempre Vestiendo aquí Platicando Pero bueno Los dejo por el momento Miren Cuidado Cuidado No le toques ahí Mi amor No le toques Mi amor Amigos Le llaman Es medio travisito A veces con su hermana Miren Anda tranquilita amigos Por eso ni siquiera La voy a tocar Pero miren Oh ya se les enseñé Hace rato Sus piernitas Uy Qué bonita Ella le encanta Le encanta Que su hermanito La esté ahí Besando Apapachando Ay Bien pisado No Duele Me sacó Me sacó Una lágrima Ay Me sacó Una lágrima Se me jaló Un cabellito Y me dolió Demasiada Es bien pesado Amigos Yo también soy pesada Con el juez Pero Peínate Peínate Debes estar presentable No 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 Estás de pesado Ahora aguántate Así me voy a quedar Para toda la vida Cochino 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 Ah ya me dio calor Pero le gusta Lo voy a ventar encima Para que se me quede Ay no me grites Amigos Aquí ando leyendo Sus comentarios Porque les voy a mandar saludos Decidí dejar un saludos Hasta el final Para que las personas Que no les interesa Mucho esto Pues Hasta aquí Nos vemos amigos Gracias por ver el video Y pues Para las personas Que comentaron Y esperan su saludo Aquí se los voy a mandar Primero voy a saludar A las de Facebook En mi página de Facebook En mi fanpage Que es Mariana Keepers Yo aquí Haciéndome promoción Les dije Porque no todas las personas Tienen cuenta de YouTube Y muchas me ven de ahí Porque ahí les posteo los videos Que comentaran ahí Para que les mandara saludos Porque no todos pueden comentar En los videos Si no tienes una cuenta de YouTube Y mucha gente No sabe hacerse su cuenta Es bien fácil amigos Háganse su cuenta Para que me regalen Un me gusta En los videos No, no es cierto Con que los vean Y me den su apoyo Es suficiente amigos Bueno Saludos para Samanta Velázquez Saludos amiga Para Denise Vega ¿Qué onda? Saludos Hany López Hany López O Hone López López Mía Flores Sari Cruz Pantoja Giovanna Yasmín De Beto Daleiza Cero Por cierto Esta chica Veo que me comenta mucho Amiga Gracias por el apoyo Brenda Martínez Violeta Casiano Eva Domingo A mi amiga Elizabeth Martínez Que comentó aquí A Nancy Esmeralda A Medellín A Abigail A Lorena A C ¿Qué onda? A Emily ZB A Ide Godínez Pau Vázquez Arlette Elizabeth Saludos amiga ¿Cómo estás? Ana Rosas Mayra Hernández Mi Chocolatito Kylie Morphe Saludos amiga Perdón si no lo pronuncié bien Wendy En ahí Escorza Nancy Chirino Saludos A Evette U Andrade Deyanira González Guadalupe Estrada Wendy Mendoza Saludos amiga A Jacqueline Hernández Mayra Hernández Y a Estefany Vázquez Saludos ¿Qué onda? ¿Cómo están mis chicas de Facebook? Gracias por comentar Y por pedirme sus saludos Aquí estamos Ahora voy a saludar A los comentarios Del último video Que el vlog pasado Así que Son bastantes amigos Son como 156 Bueno En unos creo que hay respuestas mías Pero Vamos a darle Darle aquí A darle A darle A darle La verdad que Amigas Muchas gracias Por su apoyo Siento que no las merezco La verdad Pero bueno Aquí les voy a mandar saludos Disculpen que de repente Me enfoco No sé Desenfoco No sé por qué A la primera persona Que comentó este video Gracias amiga Por estar pendiente De mis videos Yuri Lopine No sé si se diga bien ¿Qué onda amiga? Saludos Gracias por estar aquí Al pendiente De mis videos Y a las demás chicas Que voy a saludar también A Mayrani Pelayo Selma Villaza Chapis Cortes ¿Qué onda? Mari Dávila Estefani Correa ¿Qué onda amiga? Si también a esta chica Ya la identifico Gracias por el apoyo Siempre he visto tus comentarios Aquí Chapis Cortes Nuevamente creo Viviana Romero Marilu Huanca Estrada A mi amiga Selma Saludos Saludos Miriam Reyes Elvia López Luz Delgado Selena Guadalupe Gemma Cruz ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? De verdad que Gracias por todo su apoyo A todas Miriam Reyes Darlene Apata Carla Hernández Sánchez Miriam Reyes Sonia Lemus Nuevamente lo que le dijo Dos veces Pero ¿Qué onda? Carla Hernández Sánchez Mercedes García Jessica Bazán Valentín Aralit Ampudia Eva Silva Silvia Gil Bellecita Bellecita Carla García ¿Qué onda? ¿Cómo estás amiga? Diana Parea García Arlen Mary O Mari Edgar Álvarez Claudia Benítez Jessy Adalgo Ángela Tejada ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carla Boitea Gabriela Sosa Claudia Asistirin Hey Claudia ¿Todo bien con Bucé? No sé hablar muy bien Portugués Pero esta chica me ve desde Brasil Yo no falo mucho Portugués Es pésimo mi acento en Portugués Marita Córdoba Elisi Ortiz Caterin Buendía Mari Carmen Martínez SRZ ¿Qué onda amiga? Saludos More Caceres Susy Sandoval Mafis R ¿Qué onda amiga? Elizabeth González Diana Suárez Maricruz Beceril Mariana Ramírez ¿Qué onda Tocaya? Karina Pérez Laura Jiménez Gino Leonidas Gutiérrez Sánchez Ey ¿Qué onda? Daisy Valé Daisy Valencillo Vanessa Blox Estefani L Leslie Andrea Calderón Flores ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás? Luz Delgado Guadalupe López Viviana Romero Se me va al aire Janet Hernández ¿Qué onda? Mili Ramírez Gary Hernán Nayeli Martel Daly Sba Gracias por el apoyo También a esta chica Ya la más o menos La conozco de aquí De los comentarios Mali Hernández Caterina Hernández ¿Otra Caterina? Hay varias Caterina Aquí Mayteluna Mayrita Coneme TV Geraldine GL Sandy 5S Saludos Margarita Ramírez Adriana Díaz Bren Ricaño María Andrea Paliz Teresita Guerrero Sonia Lino Jimena T.E Vicky Levano ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sarai Valdés María Makeup ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Evelyn Ventura Ramírez Vázquez Marifer Blox Janet Mercado Araceli Fuentes Adalia Jiménez Veida María Coría Morra Mora Saludos A Claudia Chávez ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Otra vez Fifty Shapes of Grey Elías Madrid Juárez Cintia Rojas María Garcías Aquí está tu saludito Amiga ¿Qué onda? Gracias por el apoyo Joyce Colmenero Perdón Es que se me va un poquito la onda a veces Saludos amiga Noemi Turcios Candy García Lupita Jiménez Lorena Ace También a esta chica Ya más o menos la conozco Por su foto Más que nada Afran López Joyce Colmedo Creo que ya la Ya la Le mandé saludos Karina Hernández Y la última Denise Obregón Gracias amigas La verdad que muchísimas gracias Y les digo amigas Porque la mayoría Son nombres de mujeres Y si creo que había un nombre de hombre Un nombre de hombre Escucha muy rima Pero no es rima Yo siento que son cuentas de sus esposos Pero la verdad que muchas gracias Por todo su apoyo Apoyo Jamás me voy a cansar De decirles Gracias 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 por ver mis videos Por seguir en esta aventura Locochona Yo haciendo vlogs Hablando frente a una cámara Pero de verdad que la siento Siento una verdadera conexión Con ustedes Aunque mucha gente diga ¿Cómo? Pero al leer sus comentarios Lo que me cuentan La verdad que me encanta Leer todos sus comentarios Y los leo todos 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 A veces no puedo contestar O no puedo contestar Los de videos pasados Porque se van quedando ahí Pero trato de irlos leyendo todos Hasta los comentarios negativos Leo Pero pues bueno Esos no importan Los que sí importan Son los positivos Que son ustedes Así que bueno Por eso quería tomarme el tiempo De agradecerles De verdad que muchísimas 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 gracias por Ser parte de este canal Por ver los videos De mi pequeñita familia Pero bueno Ya me estoy poniendo Muy cursi No quiero llorar No, no tanto así No, ya tengo un poquito de sueño Se me notan los ojos Nada más quería aquí despedirme Y pues mandarles Saluditos sorpresa Aunque en Facebook Sí les avisé Pero en YouTube No, ni en Instagram A ver si después Les mando saludos en Instagram A las chicas de Instagram Así que eso fue todo Por este video Espero que tengan Un día súper lindo Quién sabe cómo vaya a ser Mi noche Porque la pequeñita Ando Un poquito inquieta De las vacunas Así que ya les contaré Mañana en otro video Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye